Conéctate TV, conectando tu vida. Durante la mañana de hoy, martes 26 de mayo del 2020, el personal de la comandancia de la policía de Mayagüez le dio una sorpresa de bienvenida a su comandante, el coronel Rivera, quien había estado fuera de labores por enfermedad. Realmente pues yo, mejor no me siento merecedor de tanto cariño. Uno trabaja para criar un grupo de hombres y de mujeres, ¿verdad? Como dice uno, a puerto seguro. Aunque yo no soy una persona de ir todos los días a la iglesia, ¿verdad? Soy un fiel creyente y siempre le pido a Dios que me permita escoger las mejores decisiones en los momentos difíciles. Hoy, claro, llegó el momento de regresar, pero como uno regresa realmente como lo que es comandar un área y es que las cosas, pues si en algo se ha fallado, se vuelva a retomar. Y que nuestro barco continúe como lo ha sido durante los pasados 26 meses que yo he estado en Estancia. La verdad es que no tengo palabras para agradecer las muestras de cariño que he visto a través de estos 30 días, en especial hoy. La verdad es que me siento sumamente afortunado de dirigir este grupo de seres humanos como ustedes. Nunca pensé que me iba a retirar en esta área policíaca, pero si hay algo que le pido a Dios es que eso sea así. Que después de ustedes no haya otro grupo que dirigir. Porque sé que no va a haber un grupo como este. La verdad es que han demostrado solamente la lealtad, sino el cariño, el afecto por este servidor. Así que, de verdad que, gracias, no me queda de otra. Es que gracias, gracias y gracias, y de verdad que Dios los bendiga. Siento. Dialogamos con el coronel Rivera sobre esta bienvenida y las muestras de aprecio de sus compañeros. Bueno, mira, de verdad que, como uno dice, pues realmente no estoy como yo quisiera, porque he tenido una serie de complicaciones, pero dentro de todo, pues, estoy listo, como dice uno, para la batalla. Y en cuanto al recibimiento, pues, fue algo que no esperaba. Que no, como dije allí, yo no... Verdad, uno trabaja para llevar un barco a puerto seguro, pero cuando uno ve tanto cariño, tantas muestras de afecto, porque la lealtad, es como yo digo, eso realmente no se impone, se gana. Y esa parte yo, pues, la he hecho bien. Pero, pues, le toca a uno cuando uno ve que hay, sabe, tantos buenos deseos y tanto deseo de que uno se sienta bien y que uno lo pueda apreciar en cada saludo y en cada mirada. Así que, y en cada sonrida, así que, más que agradecido, ¿verdad?, de ser el jefe de esta área policíaca. Aunque estaba fuera de labores, le preguntamos sobre los acontecimientos del pasado fin de semana. Pues, mira, sí, yo me mantuve siempre, aunque no estaba aquí físicamente, pero yo sé que mentalmente, pues, siempre estuve y en casa siempre me mantuve pendiente, porque dentro de todo sigue siendo la responsabilidad. Pero, como bien dices, pudiste ver que quizás otras áreas policíacas, pues, la situación se salió de control. Pero en nuestra área policíaca, el plan fue sumamente efectivo. Dentro de todo salimos, ¿verdad?, combate salió en una de las noticias, pero pudimos apreciar las unidades en el lugar. La gente lo que estaba era esperando, este, uno, sus comestibles a través de los restaurantes. Otros estaban dando una vuelta, pues, porque tenían ese encierro y estaban deseosos de salir. Pero se comportaron muy bien. O sea, lo que fue el personal del área policíaca de Mayagüez, los ciudadanos, dieron cátedras de cómo fue salir de ese encierro después de casi 70 días. Así que nosotros estamos agradecidos de ellos, porque ellos siguieron las instrucciones como se les pidió. Dialogamos sobre los planes de la policía de Mayagüez para las próximas semanas. Pues, mira, hay que trabajar una serie de situaciones que están ocurriendo también, que no podemos obviarlas. Hay unas situaciones dentro de lo que es los distritos de Mayagüez, de Añasco y de San Germán, con cierto, pues, grupo que quieren salirse de lo normal. Así que vamos a estar trabajando ya desde hoy con eso. Inclusive ya tengo una reunión para horas de las 11 de la mañana para ya ir afinando nuevamente el plan anticrimen y ver si haya tenido algún tipo de fallo, si tenemos que apretar alguna tuerca, como dice uno, para que él mismo vuelva a correr donde estábamos. Porque no podemos permitir que cuando comience todo el mundo a salir, se vaya de control la criminalidad. El comandante Rivera aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la ciudadanía. Bueno, primero que nada, le voy a dar las gracias por este fin de semana, porque de verdad que, y se vio en las noticias, Mayagüez dio cátedra, o sea, de que la gente se supo comportar. Y que sepan que estamos de vuelta y que vamos nuevamente a trabajar con las situaciones de actos criminales que estén ocurriendo en las pasadas semanas y que estamos conscientes de que sí, de que tenemos un problema en ciertos lugares, pero que pueden estar tranquilos de que lo vamos a resolver. Conéctate TV, conectando tu vida.